El revisor del tren dice a Luke y Luke que los otros tres Dalton han escapado en compañía de un extraño tipo llamado Butercut. Al parecer se trata de un falsificador. Butercut y los tres hermanos Dalton se habrían refugiado cerca de un lugar llamado Pueblos. Luke y Luke se pone en marcha para verificar esta información. Por el camino encuentra un curioso brujo indio. Este le pide realizar una misión muy peculiar, encontrar las perlas de luna, objetos sagrados que unos extraños personajes disfrazados de abeja, los Dalton, han diseminado por el poblado. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Estamos en esta aldea indígena. Que nos piden juntar estas esferas de cristal, pero en un orden determinado, no se pueden juntar así como así. Así que lo mejor es ir siguiendo al perrito que nos va a indicar el camino. El nivel es súper laberíntico y si no se dice perro realmente te reperdes. O bueno, te vas a conociendo el camino, ¿no? Una es que lo vas haciendo muchas veces, pero bueno. Si vas así por tu cuenta de una, te reperdes. Este siempre es el mismo recorrido. Y bueno, acá he contado una de esas esferas. Te voy a hacer un checkpoint. El perro es un grande. Es que esa tiene... Muy mala intención esa nube. Va con... Con raso cargado apenas te asomás, pumba, te pega en la cara. Puedes frenar y juntar cositas y eso, pero bueno. Como que... Hay que pasar mejor, porque bueno. Bueno, si vamos aquí rápidamente hacia la derecha. Y eso me pega siempre, ¿eh? Por abajo de la ciudad también hay dinero, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa mucho. Esquivamos y continuamos. Tenemos la tercera. Y no es la vencida. Acá hay como 10. Bien, pasamos a 9 de truenos, que son bien molestas. Y no es la tercera. Grande el perrito. Puntando hacia el último billete, ¿no? Bueno, billete. Lo que sea. Y toca volver No sé por qué pienso muchas veces en decir Max Pero no sé ni cómo se llama Sinceramente no sé cómo se llama el plazo este Y no sé por qué Max Seguramente haya un perro, Max Que conozca, pero de alguna serie, película, juego, no sé Un grande perrito, ¿no? Bueno, acá para pasar tenés que impulsarte contra esa Una especie de lona o pieles que son colocadas así Y bueno, de esa manera pasas Igual que acá, tenemos que usar esto para romper eso Ya tengo la mitad No, un checkpoint Vamos a pararlo allá porque sabemos que tienen color por acá Un grande con su escalera, eso es todo Y bueno, acá básicamente no dicen Mirá, allá está la cosa Bueno, si saltaba ahora, morís Así que hay que hacerlo bien No tirándose la loco Tenemos que volver a donde estábamos antes Vamos a juntar esta vez, ya que estamos Bien Me pego igual, me pego igual Justamente, bueno, acá Allá vemos que brilla la esfera azul Entonces sabemos que estamos en un buen lugar Es muy difícil de ver Pero bueno, una vez que te haces un poco Te das cuenta que, bueno, estás del otro lado No, realmente tienes que invertir un poco el movimiento No, 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 no No, no No, no No, no Podría darme esta que está en mi cara Pero no Me da un muy difícil Siempre da un muy difícil Bien Parrito, parrito, parrito Vamos con este grande De que siempre te choca Si no estás atento, las primeras se te lo comí Entero Es súper molesto Sí, tengo que ir acá Gracias por el aviso, amiguito Y ahora Supongo que más malagres para allá, ¿no? Este que yo hago una competición de talentos Es tremendo la agilidad que tiene, ¿no? O al circo Ahí me dale Ahí me falla Acá hay otro Ah, vamos a botar esto, ya que estamos Bien Y otra vez por aquí Nuestro amiguito Max da más vueltas Ya lo hago bautice así Ya tenemos la tercera B Nos falta una, pero Ya la encontraremos De hecho, es obligatorio Juntar repetidamente Porque Porque esta vez pasada ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Yo me fui por Quiero fijarme en algo No, ya la perdí, ya la perdí Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Por acá abrimos camino Por las malas Pero abrimos camino No vamos a nada de vida Quema el fantasma Y estar acá abajo entonces Estoy escuchando el herido ¿Dónde estás? Amiguito No te veo Perfecto Bueno Ahora sí vamos No Jolín Quise meter para la derecha Pero de repente Quedo con la izquierda A ver, a ver Sé que sé dónde estás realmente De hecho hasta acá Acá abajo Bien Dejo pendientes de vueltas Eh, sí Sé dónde tengo que ir Pero es por el otro lado Creo Déjame orientar un poco Que Tóqueme para el otro lado Y Ir a una zona que ya pasamos Pero que no fuimos Ese es como El Migo secreto O sea A ver, a ver ¿Por dónde era? Por acá no era Por acá era Sí Por acá era Como dije La última B Que nos quedara De paso La cuarta B Perfecto Y se va Dice Ya cumplió mi trabajo Me retira Un grande Un grande el perrito Bueno, ahora tenemos que Volver otra vez A donde Estaba el Buen hombre Ya que estamos contando con eso Permiso Y A ver Entonces El Bray Passa S. Perfecto. Con esto llegamos a donde estaba este. Un grande looky look. Y bueno, pasamos a algunos. Que mal pondría, al menos. Wow, este es un buen punto para ahí. Wow. Wow. No mal que looky tiene una metralleta, ¿no? Veo que... 86 dólares. Bastante bien. Y bueno, como siempre voy a mostrar la contraseña, ¿no? Acá tenemos la contraseña de... No. 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 me tiene muy al loco y me olvidé el murciélago este que de acá. Me molesta el murciélago este. Ahí tiene una planca ahí, por cierto. Hay dinero que desaparece. Explota ahí de golpe. Y bueno, hay que tener cuidado. Bueno, acá tenemos plataformas. Y bueno, es un plataforma intensísimo. Vamos a abrir el cálculo de plataforma. Cuidado con las caídas. A ver, hay que verlo. Pero ahí silbando con la mano a bolsillo. Todo tranquilo. Yo estoy de los nervios por no caerme. Pero todo tranquilo. ¡Polín! Por un momento pensé que me caí. Bueno, no pasa nada. Acá tenemos como una especie de ayuda ante el mangro. Que bueno, si te caes... Podés sobrevivir. Que viene bastante bien. Aunque a mí no es que se vea especialmente bien esto de los saltos. Con Luki. De hecho en este nivel lo perfeccionás. Pero yo soy más o menos con Luki en los saltos. Me la jugué demasiado. Me la jugué demasiado. Vamos, Luki. Hacete un poco de tu nombre. El Luki en inglés es suerte. Aunque creo que se ha escrito diferente. No, sí, es... Sí, creo que es Luki y Lucky es suerte en inglés. No, me acabo de caer. Me acabo de caer. Me acabo de caer. No, ¿por qué? Porque salte para juntar la vida sin un alto reflejo. Y me di cuenta tarde que había saltado mal. Bueno, era un pequeño corte. La cuestión es estar ahí arriba y saltar bien. Bueno, se me sale rápido porque no lo corto. Dios, ¿por qué hice ese fail? Ese fail fue tremendo. Bueno, como verán, lo que tengo que hacer es ir arriba donde estamos en la salida. Por cierto, yo hago todos los saltos con X. Mantengo posado el equipo porque salta más alto. Con... Por ahora no saltas. Pero si mantienes posado el equipo, salta más alto. Porque no hay que correr. Ahí tenemos el checkpoint. Y a ver, ¿qué hago para arriba? Bueno, vamos despacito porque no quiero que me peguen. Aunque tengo la vida llena, pero bueno. Hay que abrir eso. Ya saben cómo es esto. Tranquilidad y precisión. Me pego. Por pasar rápido. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Que ya tarde mucho con la caída. Disculpen, disculpen. Uff. Y no es la primera caída. Seguramente pase otra. Si vamos a la derecha, pues no hay nada ahora mismo. Bueno, si hay un camino cerrado. Pero me refiero a que nos podemos pasar. Nos podemos armar. Así que tengo que ir para aquí. Perfecto. Acá tenemos salud. Estamos del otro lado donde estaba el interruptor. Y por aquí salimos por el otro lado nuevo. Acá tenemos el interruptor. que se cae. Hay algo que se cae. Hay algo que se cae. Es una trampa. Se va. Ahí tenemos más barriles. Hay que reventar. Y saltamos así al loco. Y me tiro al loco también. Porque es navidad, ya que estamos, la juntamos, ¿no? Acá no hay tanta protección como antes, pero bueno, hay un poquito de protección. Me encantaría que fuera para arriba, sí. Tardando un año y medio en el parrio. Pero bueno. O sea, por la vida. Acá no hay tanta seguridad como antes. La caída es muy larga y solamente un pedacito con plataforma. Básicamente es la zona que... ¿Dónde caímos? Aunque es máscara para que junte la vida, ¿no? No acuerdo otra cosa. Aguante hecho, sí. Perfecto, otro interruptor. Y aquí ha aparecido dinero. Oh, magia. La magia del cine. El juego dice que nos tenemos para abajo. Bueno. Hay que hacerle caso. Tenemos nuestro primer B del nivel. Y algo que le encanta tirarse de altura. ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Dios! ¡Está sin par de personas! Soy muy malo para los altos. Pero son difíciles en este juego. Me queda lejos, me queda lejos. A ver si desde el otro otro juego mejor. Sí, me parece que sí. Sí. A ver que hay que continuar. Vamos para esta. ¿O no? Sí, esta también sube. ¿Verdad? Sí. Y ya también me haría una plataforma. Vos subís más alto, ¿verdad? Tengo que subir hasta aquella. Así que hay que encontrar el tiempo justo para subir. Como este, por ejemplo. Perfecto. Tenemos una P. Bueno, bonito y barato. Bien. Un poquito de tranquilidad ahora mismo. Porque ya tenemos esta zona. Pero bueno, ya empieza de vuelta. A ver, ya está. Te van los golpes y tal. Hola. Perfecto. Ya estamos aquí nuevamente. Me ha rosa la nariz. Y ahora vamos por aquí. Desde que por la derecha está un camino cerrado. Pues bueno, ahora lo vamos a abrir. Sí, tanto lío para esto. Sí, para activar esta plataforma. A veces por juntar el dinero me voy a terminar cayendo. Porque a veces me enfoco más en juntar el dinero que en saltar la otra plataforma. Y eso es mal. Muy mal. De hecho. Ahora tenemos una P. Mira, mire la parte de arriba y me comí un pedrusco. Y la B nos trollea, además. Después de comerme un pedrusco en toda la cabeza, me trolleo de la B. Bueno, aquí niña, salimos a la izquierda. Para encontrar una B. Tenemos la tercera y la puerta ya la vimos. Bueno, veis que nos trolleó de arriba. Así que, bueno. Ya veremos cómo juntarla, ¿no? Actuamos esto. Anteriormente. Y toco a platas formitas, ya saben. Estos niveles de las platas formitas. Hasta se podría llamar así, ¿no? El nivel de las platas formitas. Aquí están dos horarios de cabeza, me hagan. Que me hizo pasar ese último salto. Bien, el formento. Ahí no se oye algo por acá. No. Ya tenemos las 4 B. Así que significa que vamos a tener el bonus. Hay que tener una plataforma por acá para volar. ¡Jolín! Me pare en lo justo, en lo justo, justo, justo. Bien, con esto ya atrameamos el nivel. ¡Gracias! 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 ¡Mira complicado! ¿Para tocar? ¿Qué paso? Hay que darle el interruptor rojo. Bueno, interruptor rojo al verde, para que se ponga rojo. Y luego... Pégale con las bombas de agua, creo que son bombas de agua. Cuando vengan los globos de agua. ¿Dónde le pegas? ¡Hola! Ya sepó el dinero, pero... ¡Jolín! ¡Jolín! Pero he pegado, pero no, y fue mi perdición, vení, 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 vení. Perfecto. Bien, otra vez. Se mueve bastante, cuesta más, hay que subir a menos. Me aplasta. Ahora está este, ahora nada. Perfecto, lo derrotamos. Grande, lucky luck. Va a ser pulsa. Vamos. Esta va pulsa que siempre me da problemas. Hay que hacerlo bastante, bastante bien. Vamos, lucky, vamos, lucky. Se está cansando el cabecito. Vamos. Ya lo tenéis, ya lo tenéis, lucky, ya lo tenéis, ya lo tenéis, ya lo tenéis. Se senta bonita, pero siempre es lo mismo. Bueno, como siempre. Una contraseña para que vean la contraseña en nivel. Ya estamos una vida, ¿por qué no? Va a comprar una vida, ¿no? Jajaja. 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 Pues tenéis bastante de dinerita. Y bueno, hasta acá vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero hayas disfrutado mucho las aventuras de nuestro gran amigo Lucky Luke en este gran juego de Lucky Luke. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.